La Policía Nacional Española, en colaboración con los agentes eslovenos, han detenido a DEC, uno de los fugitivos más buscados en Europa por la Europol considerado un objetivo de alto valor. Se trata de uno de los mayores traficantes de la actualidad. El arrestado estaba considerado por las autoridades policiales y judiciales de Eslovenia como objetivo de alto valor, al estar implicado en un transporte de más de 300 kilos de heroína desde Irán a Eslovenia, hechos por los que enfrenta a 10 años de prisión. El detenido residía con su familia en una urbanización de lujo de Barcelona que obligó a los agentes a establecer un dispositivo de vigilancia en condiciones complejas. En otra intervención distinta, desarrollada también en la ciudad Condal, fue arrestado otro prófugo reclamado por Alemania por su implicación en el tráfico de estupefacientes. En el momento de su detención, reaccionó con gran violencia y causó diversas lesiones a los agentes actuantes. Ambas intervenciones han sido desarrolladas en el marco de la Red Enfast European Teams. La investigación para la localización del prófugo comenzó a finales del año 2019. Los agentes especializados en la localización de fugitivos de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de una OED emitida por Eslovenia por tráfico de drogas para la detención de E.E.K. El buscado formaba parte de la lista europea de fugitivos. Los hechos por los que se le reclamaba ocurrieron entre marzo de 2018 y mayo de 2019, cuando, junto a otras cuatro personas, compró drogas y organizó su transporte desde Irán a Eslovenia con el objetivo de venderla. El transporte estaba formado por 800 bolsas de adhesivo cerámico, donde escondieron 25 bolsas especialmente marcadas y en las que había un total de 302,3 kilogramos de heroína. Todo ello viajaba en el interior de un contenedor que llegó al puerto de Cooper, en Eslovenia. Posteriormente, la carga fue transportada desde el puerto hasta el almacén de una empresa. Ese mismo día, el detenido, acompañado por otra persona, llegó al lugar con la intención de hacerse con las sustancias, cargando en dos vehículos las 25 bolsas de heroína. Por estos hechos se enfrenta a una pena de 10 años de prisión. La importancia de la búsqueda del fugitivo propició un permanente contacto entre la Policía Nacional y la Policija de Eslovenia, siendo continuo el intercambio de información lo que permitió conocer datos de las entidades falsas que utilizaba, de los inmuebles en los que había vivido y de los vehículos que había utilizado. De esta manera se localizó su vivienda en una localidad barcelonesa, donde al parecer residía junto a su familia en una urbanización de lujo junto a un campo de golf. Las características de la zona y la existencia de un chat de residentes para alertar de cualquier presencia extraña en la zona del que pudiera formar parte el investigado, obligaron a los agentes a establecer una vigilancia lejana de la vivienda desde una zona boscosa. Finalmente, y una vez confirmada su presencia en el lugar, se llevó a cabo la detención con el apoyo de dos agentes eslovenos desplazados expresamente al lugar. La peligrosidad del reclamado, posiblemente armado y con una actitud impredecible, hizo que los policías actuantes actuaran con sorpresa y contundencia para conseguir su arresto.